Muy buenas tardes a todos, autoridades, representantes del mundo del derecho, organizadores del World Law Congress y asistentes al encuentro. Quiero comenzar dándoos las gracias y felicitándoos. Ambas cosas suelen estar presentes en los discursos y algunos dicen que son lugares jóvenes. Pues sepan que estoy convencido de que las buenas conversaciones comienzan por la amabilidad. Así que les doy las gracias por la invitación para acompañarles hoy en la sesión de apertura de la 27ª edición del World Law Congress, el Congreso Mundial del Derecho de 2021. Les felicito también por su larga y fructífera trayectoria, creando redes de conocimiento y fortaleciendo el Estado de Derecho en el mundo. En momentos como este, el papel de este tipo de organizaciones adquiere más relevancia si cabe. ¿Por qué es hoy, en un contexto de incertidumbre económica y geopolítica, cuando surgen ataques y cuestionamientos al Estado de Derecho y a la calidad de nuestras democracias? Me hubiera gustado poder estar hoy en Barcelona y disfrutar de vuestra compañía física, pero la nueva normalidad se añade a las agendas y, en ocasiones, nos lo impide. Además, esta mañana hemos tenido Consejo de Ministros en el que hemos aprobado medidas importantes para justicia, como los planes de choque post-COVID para la Administración de Justicia y una importante reforma civil de la discapacidad. Hoy, más que nunca, necesitamos a la justicia y la necesitamos a pleno rendimiento para contribuir a una recuperación económica justa y que no deje a nadie atrás. Justamente, hace apenas año y medio, en Madrid, durante la celebración de vuestro último Congreso, se conmemoraron los 40 años de nuestra democracia. Y ayer mismo asistí a la celebración de los 40 años de nuestro Tribunal Constitucional. Los avances en la consolidación de nuestra democracia son palpables y tienen su mejor evidencia en el desarrollo legislativo de los derechos fundamentales y, sobre todo, en la normalización de su ejercicio. Por otra parte, creo que España ha demostrado ser un gran socio europeo. Un caso de éxito de la construcción europea. Y no lo digo yo, lo dice Democracy Index del prestigioso semanario británico The Economist, que el pasado enero confirmó a España en la lista de las democracias plenas y en el puesto número 19 del ranking mundial. Desde 1986, que entramos en la Unión, hemos sido un alumno aventajado de las democracias consolidadas de nuestro entorno, especialmente en lo que se refiere al reconocimiento de nuevos derechos y al perfeccionamiento del ordenamiento para garantizar su ejercicio. Y como soy un europeísta convencido, no me podría parecer más apropiado el título elegido de esta optimization. ¿Sobrevivirá el Estado de Derecho en la Unión Europea? Un debate absolutamente necesario, aunque nos suene algo pesimista. Parece que nos estamos refiriendo a un contexto distópico, seguramente apocalíptico, como en el de la serie de televisión Years and Years, en que Europa no hubiera estado como si en Europa no hubiera estado de derecho. En ese caso, nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿a qué otro lugar se mudaría a vivir? Seguro que muchos de los ponentes se han hecho esta misma pregunta, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es reformularla. ¿Podrá sobrevivir el Estado de Derecho en Europa y más allá de Europa? Los retrocesos en calidad democrática, en democracias avanzadas, las dificultades para la consolidación de las democracias en América Latina y en África, el avance del autoritarismo y los movimientos populistas extremos en la propia Europa, nos cuestionan, nos cuestionan sobre la situación real del Estado de Derecho dentro y fuera de Europa. Europa es la cuna del derecho y del imperio de la ley, sin duda. Sin embargo, todo lo puesto en marcha por el radicalismo ilustrado, racionalismo ilustrado, perdón, la modernidad y la democracia, está siendo cuestionada por los enemigos de Europa y de lo que ya representa. Estoy convencido, además, de que tras la COVID hay otro virus que recorre Europa y que puede resultar mortal para nuestras democracias actuales, el virus del antieuropeísmo que ya ha culminado con el Brexit, el intento de rapto de Europa del siglo XXI, ya no será perpetrado por Zeus disfrazado de toro, sino que viene de la mano del populismo y el nacionalismo. No hace falta que recuerde cuánto daño ha hecho el nacionalismo en nuestra historia europea reciente. Cuando el Estado de Derecho está en riesgo, es la democracia misma la que está en peligro. En el libro, Cómo mueren las democracias, lo explica muy bien. La democracia ya no terminaría con un golpe militar o una revolución, sino con un leve quejido, el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el sistema judicial o los medios de comunicación, erosionando desde dentro. Lamentablemente hay bastantes ejemplos de esa deriva. Por ejemplo, por primera vez en 2018 la Unión Europea tuvo que invocar el procedimiento establecido en el artículo 7 del Tratado de la Unión. Según la Comisión Europea, la ley polaca del Tribunal Supremo es incompatible con el derecho de la Unión, dado que socava el principio de la independencia del Poder Judicial, incluida la inamovilidad de los jueces. También en Hungría, lo que os comentaba antes, debilitando las instituciones, pero desde dentro. Pues es aquí donde podemos y debemos entre todos impedir que se socave el Estado de Derecho y, por tanto, que se socaven las democracias. Tenemos que formar y organizar seminarios tan imprescindibles como éste, creando una extensa red de juristas que contribuyan a fortalecer la separación de poderes, la independencia judicial, la defensa a ultranza de los derechos humanos, el pluralismo, la igualdad y la libertad. Sí, el virus del anti-europeísmo recorre Europa. Lo sabemos. Ahora bien, ¿qué principio activo podemos recetarle a Europa para vencer a este virus político? El Estado de Derecho, efectivamente. No hay otro, el Estado de Derecho. Ante el imperio de la mentira y la manipulación, el imperio de la ley y los hechos. Ahora mismo tenemos una oportunidad histórica para el futuro de la Unión Europea. Tras el Brexit y la COVID, tenemos la oportunidad de reconstruir Europa a través del Plan Europeo de Recuperación. En este sentido, España está siendo de nuevo alumno aventajado, alcanzando grandes acuerdos a nivel estatal con los agentes económicos y sociales, para llegar a Europa con más fuerza y con más cohesión. Porque de esta crisis post-COVID o salimos juntos o creo que nos saldremos. Así que, ante estos retos, me gustaría dentro de un año, cuando nos volvamos a ver en el Congreso Mundial del Derecho en Colombia. En lugar de hablar sobre la supervivencia del Estado de Derecho y la Unión Europea, hablemos sobre la expansión del Estado de Derecho en todo el mundo, en todas partes. Será una buena noticia, sin duda. Les deseo una gran jornada de debate y reflexión sobre el Estado de Derecho y la Unión Europea. Muchas gracias. Un saludo, amigos. Gracias. 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 Gracias.